¿Qué pasó con el puerquito? Fue que como lo tomaron agentes de Amén en ese tiempo y agentes de la gobernación del corredor, uno decía que fui yo que lo tomé, no, que fui yo, entonces buscaron una salida salomónica, lo dividieron en dos y uno cogió una parte y el otro cogió la otra parte del cerro. Bueno, pues desde ahora estoy anunciando, miren, hay un camino que va desde los Minas, desde Vietnam, hasta las charles de gol, sale casi al final de las charles de gol, en lo que le llaman comibebe, ese es el camino que lleva el cachón de la rubia, ese es el camino más hediondo que hay en el país entero, o sea, eso es asquerosidad, desde que tú sales de Vietnam hasta que llegas a la zona donde yo vivo, al final del Lucerna, Prado del Cachón, eso es asqueroso ahí. Eso es en el municipio de Santo Domingo. Santo Domingo Este, eso es asqueroso, asqueroso. Bien, ahí hay unos puercos grandes que ellos, como la gente viene y tira la basura, como le da la gana ahí, ahí vienen vacas, hay como cinco vacas, yo las tengo filmadas, y aproximadamente tres puercos grandes con sus puerquitos. Entonces, si ustedes no quieren hacer un favor, pueden perfectamente, como están sueltos. Pero esa pestilencia debe llegar a la Fiscalía de Santo Domingo Este, ¿o no? Debe llegar, pero o sea, las denuncias no en Santo Domingo Este, las denuncias no funcionan, no funcionan. No funcionan. Estuvimos cayéndola atrás a un semáforo cinco meses. La mayoría de los semáforos en Santo Domingo Este no funcionan, son decorativos. ¿Y qué funciona? Funciona algo en la alcaldía de Santo Domingo Este. Ah, bueno, me dicen, estuve leyendo una información de Manuel Jiménez, no sé cuántos millones que se están aplicando para el pago de botellas en la alcaldía de Santo Domingo Este. Ahí es que funciona un señor que le llaman el cañero. Mi fratello, ¿eh? Ese es en llave tuyo. Es que él tiene un concepto de que eso es realmente un batey, no un municipio, ¿verdad? Cañero es un tipo populista, es un tipo peculiar. Sí, sí, pero eso no es lo que estamos discutiendo, Fernando, lo que estamos discutiendo es funcionalidad. Sí, él cree que... Él cree que... Claro, es súper... Todavía está manejando un tren. No, no, el cañero, el cañero, y esto es en serio, el cañero es la idiosincrasia de... O la antítice de lo que debe ser un alcalde, ¿verdad, moderno? Sí, pero es idiosincrasia, o sea, vivimos un... Miren, miren, señores, pero es que extraño. En verdad, esa es mi pana, muy mala foto. Yo no sé si esto es llave tu pana, pero es el tipo de feo, vamos a decirlo con... Es horrible, señores. Él podrá hacer buena gente, lo que tú quieras decir, pero es el tipo de feo, con cojones. El cañero es una... Si él recoge basura en función de lo que es su estética, se fuñó el municipio de Santo Domingo Oeste. Si él tapa hoyos en función de lo que es su aspecto físico, es una tragedia, Santo Domingo Oeste. A ese tipo lo condenaron a hacer feo. Él está luchando. Horriblemente. Él está luchando para quedarse, pero te quería decir... Hay morenos que son elegantes, que usted les observa como un detalle. No, pero es elegante. No cojaron la feo. Digo, espérate, espérate. Por favor, no me enamoraron la feo, no me enamoraron la feo, no me enamoraron la feo. Tú pareces como que está en eso, ¿verdad? No, 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 la alcaldía es un desastre, pero no solo la alcaldía es un desastre. La oposición en Santo Domingo Oeste es un desastre. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho la oposición por nosotros? Sí, sí, pero el mal ejemplo no es un ejemplo. Eso no justifica que la alcaldía no siga. Está bien, porque el mal ejemplo no es un ejemplo. Yo se lo digo a él y no quiera decirla... No, porque tú te juntas con él. No, sí, el cañero a mí me distingue, pero no solo él. A mí me distingue la oposición y los gobiernistas. ¿Y te brinde un cafecito del mismo color de él? Café, sí. Las facturas son negras. Las facturas son las que uno... ¿Con leche o sin leche? No, no, tú sabes cómo yo conocí al cañero. El cañero, porque yo le dije que la gente de él, del Photoshop, ponían una valla. La valla que ponían era blanco. Pero eso no se arregla ni con Photoshop. No, no te burles, es mi pana, es mi pana. Me lleve el diablo, Dios mío. Pero hay gente fea. Alfredo, mira aquí burlándose, tío. Y que conste que a mí no me gustan los hombres. Yo soy un hombre macho o varoní. Pero hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Óyeme, óyeme esto. Óyeme esto. Vamos donde tenemos que llegar. ¿Qué va a pasar con Gonzalo? A tu juicio. ¿Y quién es Gonzalo? ¿Cómo es el asunto? Ah, tú, ah, ya, ya, ya. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Mira, yo te voy a decir mi opinión. O sea, yo me la juego, mi opinión personal. Juegatela. No, 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 no sabe conceptualizar. O sea, Gonzalo no logra construir una oración. Tú le preguntas de batata y él te habla del color del cielo. Entonces, en ese, en ese, yo estoy convencido, convencido. Que el presidente lo que está haciendo es una purga. ¿Para qué? Stalin, Stalin dice que lo mandaba, que lo mandaba a matar. ¿Qué hizo el presidente? Bueno, yo tengo todo este montón de gente detrás de mí. Yo tengo que salvarme porque hay unos expedientes. Yo no quiero que los expedientes me toquen. Déjame hacer una purga. Les lanza al peor de los, el peor caso que él podía tener. O sea, cuando tú tienes... Entonces, Gonzalo, es un engendro mal hecho de un presidente por parte de Danilo Medina. Gonzalo es un plan de Danilo Medina. Gonzalo es un plan de Danilo Medina. Yo decía el otro día que habían dos posibilidades. Una, que Danilo supiera... Mira, yo psicológicamente estoy predispuesto. Yo cuando lo veo sonreír, lo que... Pero déjame hablar aquí, no me deja hablar. Yo tengo dos teorías. Una, que el presidente lo puso creyendo que era bueno. Y otra, que el presidente sabía que era muy malo. Si creía que era muy malo y dejó una pieza para derrotar a todo el mundo y quedarse libre y negociar con Leónel, perfecto. Con Leónel o con la oposición, porque ahora mismo Danilo fácilmente te pone hipólito ahí. A Danilo no le interesa ni el PLD ni el país. Entonces... Y la otra es que Danilo crea que Gonzalo era buen candidato. En ese caso, Danilo ha mutado de ser el político aquel que conocimos completamente capacitado a una persona que el ego se lo comió. ¿Y quién creyó que era un hombre capacitado en política? ¿Tú? No, yo sí pensé con aquello de que salió en un mensaje... Mira, Gonzalo sufre de dos hipopapemias fundamentales. Una hambruna total que refleja una carencia conceptual extraordinaria. Sí, 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 él no puede. No puede conceptualizar. A mí no es que me... Y un político que no sepa conceptualizar no es político. No, no es político. Y la otra hipopapemia en el orden, ¿sabe de qué? De visión, del orden programático. Este señor Roque, un papagayo, repitiendo lo mismo que decía Danilo Medina hace siete años. Y que no se hizo. Y mal hecho, ¿eh? Y mal hecho, la repetición. Muy mal hecha. De hecho, yo estoy poniendo en duda, realmente. Realmente. Y mira, y podría ser el hombre más serio, perdóneme. No, y el mejor ser del mundo sea. Mis comentarios no son personales. Sí, exacto. Políticos, completamente políticos. Y déjeme decirle, Buitrago, podría ser el hombre más honesto, más serio, más... No, no estamos discutiendo. Pero en su sonrisa yo observo un pillo. No estamos discutiendo. ¿Tú me oyó lo que yo dije? Yo estoy equivocado. Porque en su sonrisa lo que yo observo es un pillo, un cínico. Podría ser todo lo contrario a lo que yo estoy aquí señalando. Yo sé que tú le vas al león. ¿No? Claro que sí, pero es un público. Para mí tampoco él tiene mucho que ofrecer. O sea, todavía Lionel no me ha dicho. Sí, eso es... ¿Para qué bien? Ese es el jueguito de ustedes. ¿Para qué bien? Ese es el jueguito de ustedes. Ni contigo ni sin ti. Ni contigo ni sin ti. ¿Cómo es que dice la canción? Ni contigo ni sin ti. No, pero Lionel no nos ha dicho que viene. Ese es el juego de la irresponsabilidad también. Lionel, Lionel, si viene y a tratar de reivindicarse después que le trajeron a Quirino su propia gente, su propia gente le trajo a Quirino. Si quiere reivindicarse y limpiarse, bueno, vamos a tratar de hacer un gobierno diferente y sobre todo hacer un mea culpa. Pero la realidad es que Lionel, que yo pienso que va a ganar las primarias, no que va a ganar las primarias, o sea, en la competencia, pero no voy a decir quién va a ganar las primarias. En la competencia, Lionel... Juégatela. No, no, Lionel Gonzalo, yo pienso que deba estar un 90-10. Fácil. Porque he conocido... Por más inventos de encuestas y de todo eso. No, 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 no. ¿Cuántas vayas vimos de él en el camino? Todo, un poco más. Bueno, por ahí salió un meme que tú abres un condón. Pero a mí me dijeron que el día pasado, perdóname, que esto va a lucir un poquito como... No lo quería decir. Está en televisión y para Nueva York. A mí alguien me dijo que entró al baño y cuando lo descargó el baño salió Gonzalo atrás. ¡Ey! Gonzalo. En todos los sitios que está. En todos... ¿Eh? No fuiste tú que me lo dijiste, Jonathan, eso. ¿Eh? En el papel de baño ya está impresa también la figura. No, hay problema. Hay papel de baño con Gonzalo. Y ya tirándolo en serio, yo sí creo que... Ajá, yo estoy haciendo aquí una comedia. Yo creo que es una purga de Danilo Medina para comenzar otra etapa de su vida política. Si yo pienso que ha tenido otra etapa de su vida política. Si nadie atrás... Se quitó de atrás hasta Amarante. O sea, Amarante, a partir de ahora, yo espero que no diga más que es Anilista. Espero que no. Toda esa gente... Ah, y me dicen que Domínguez Brito ganó las encuestas. Nadie se puede enterar. No me hable de encuestas. Las encuestas que ella la pantomé me hicieron. Las encuestas que se hizo con los delfines que terminaron siendo sarchichas. Terminaron siendo sardinas. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Pipiripao de eso que... Terminaron todos. Porque ahí está la realidad. Ahora, yo lo que quiero decirte es lo siguiente. Mira para allá. También ahí, en la harina... Ya ahora la harina es de Gonzalo. No, no, pero esto se puñó. Mira, mira, Fernando Buitrago. Te voy a decir algo porque ahorita me dijiste... Pero por lo menos la campaña ha sido divertida. No lo puedo... O sea... Hay mucha originalidad, por lo menos. Porque la diferencia entre él e Hipólito son dos cosas diferentes. Hipólito sí sabe lo que habla. Mira, cuando sale el sol o se oculta el sol, ahí aparece Gonzalo también. Te estoy diciendo que el día pasado un amigo mío que fue al baño y cuando descargó el baño salió... ¡Gonzalo! Si gana... La idea nueva. Si gana, tú sabes que el discor no te va a pasar nada. A mí hace rato me afuerearon, así que... Yo lo que no entiendo, ¿cómo hay gente, amigos míos, que tienen más de dos dedos de frente que apoyan eso? O sea, que no se han detenido a analizar qué representa, cuál es la jugada política y... Hay uno que se le fue la luz. No, hay gente que se va por cheque. Hay uno que ya se le fue la luz. ¿A quién se le fue? A uno se le fue la luz. A la luz. No, no, yo no estoy diciendo... No me vayas a meter a ser ya. No, no, no me vayas a pelear, ¿eh? No, 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 no. Que ese es mi hermano. No, no, no. Ese es mi hermano. Y ese es mi pana full y frateo. Oye lo que te voy a decir, Fernando Huitrago, mira. Pero ese no es el que cambia todos los días. Oye, por favor, escúchame. Desconéctate para decirte algo. Dime. Yo creo que hace unos días... Mira para allá. Y esto, en el papel de baño también apareció Gonzalo. No, no, pero no. Y me... Hay 10 de las altas... Me van a extravidar, ¿eh? Oye, Huitrago. ¿Cuál sería más peculiar, más llamativo entre... Danilo... Digo, entre Hipólito Mejía y Gonzalo. ¿A cuál tú prefieres? No, 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 no. 50 veces Hipólito, o sea... ¿Tú prefieres a Hipólito? Hipólito es un tipo que sabe... Hipólito es un político acabado, que sabe conceptualizar. Hipólito, todos los disparates que dijo, lo dijo a sabiendas de que eran unos disparates... Vamos a hacer un careo... Y el efecto que iba a tener... Vamos a hacer un careo en este programa, en lo que queda de tiempo. Dale para allá. Vamos más adelante a abrir los teléfonos. Ay, mi madre. Para ver cuál usted prefiere, en términos de peculiaridad, ¿verdad? De jocosidad, entre Gonzalo e Hipólito Mejía. Pero no le falta el respeto, Hipólito, Gonzalo. Pero eso lo vamos a ver ahora. Ya te iba a decir, Gonzalo. Yo le quería decirte algo, con relación a que te preocupa que uno se identifique con Leónel. Fíjate, hace varios días yo te leí el discurso, parte del discurso del comandante Fidel Castro, cuando explotó la revolución de abril. ¿Tú recuerdas? Sí. Que te lo leí. Sí, me lo leí. Y en ese discurso histórico, una pieza de oratoria extraordinaria. Como siempre, ¿no? Si el comandante Fidel decía, bueno, muchos me criticarán porque yo digo los valientes, los héroes de abril del 65, los dominicanos que realmente demostraron coraje, orgullo, patriotismo, defendiendo su dignidad. Ellos no son comunistas. ¿Por qué yo lo defiendo? Probablemente, eso tendría yo que referirte. ¿Por qué yo defiendo a Leónel Fernández? Es verdad, no es un santo de devoción de todo el mundo, ni puede serlo. A mí me cae bien. Yo lo que quiero es que me diga que viene. Yo creo que, ante lo deseado y lo posible, usted tiene que definirse. Ah, no, no, sí, no, no, no. No, yo sé por quién voy a votar, pero yo sí te puedo decir por quién no voy a votar. Ah, exactamente. Yo no voy a votar. Ah, bueno, eso es, eso es. Porque yo necesito meterlo en una licuadora, no lo meta todos en una licuadora que no son los mismos todos. No, no. No son los mismos todos. Me gusta Marisa y Melania. Exacto. Y probablemente a mí me gustaría... Y Luis Abinader me gusta. Y a mí me gustaría que resucitara Chochueca, tal vez sale mejor. Chochueca podría haber salido mejor. Pero mientras tanto, ante la imposibilidad de una resurrección de Chochueca, yo me voy con lo posible. Está bien. Con lo posible. Con aquel que le puso un metro a República Dominicana, con aquel que le puso los elevados, con aquel que le puso los bomberos a transitar en vehículos modernos y seguros, a la policía en vehículos seguros, aquel que realmente hizo una gran cadena de hospitales y de clínicas rurales importantísimas, aquel que llevó por primera vez la computadora a las escuelas. No estoy soñando. ¿Que tuvo errores? Claro que tuvo errores. ¿Que hay unos compañeritos por ahí que hay que afuerearlo? Claro que sí. Leónel, liberación. Se llama PLD. Ahora. Liberación. ¿Dónde? Para lo bueno. Es ahora. Para lo bueno, hasta con los malos. Para lo malo, ni con los buenos. Es ahora la liberación. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Que la propuso. Regresamos en breve. Que la propuso la liberación. Que la propuso la liberación.